Radio Noticias Web Nos encontramos en la terminal y estamos más precisamente con Alfredo Espina que es el encargado de este terminal de ómnibus de Mar de Ajó para tratar de aclarar esta cuestión del cambio de vía momentáneo quizás los ómnibus de la llegada, el arribo y la partida de cada uno de ellos de esta terminal Alfredo, buenos días tenemos varias cuestiones no están yendo más por Rawson y por Porchas Comús los ómnibus, debido al estado que está la calle Rawson están saliendo por la calle Chascomús en un servicio normal y habitual cuando ocurren estas cosas se toma como alternativa la calle Chascomús la posible salida directamente por Pueyrredón hacia la ruta no está siendo utilizada por los ómnibus no, no, la salida está cerrada y no existe esa posibilidad que ni salgan ni que entren ómnibus hacia la ruta está prohibido es decir, por el director de transporte ¿por cuánto tiempo estarían saliendo Pochas Comús? hasta que las condiciones climáticas lo permitan y se pueda reparar la calle Rawson que tiene algunos caños rotos y bueno, a partir de ese momento se comenzará a salir normalmente por la calle Rawson Somos Radio Noticias Web